Osagrismo ¡Gracias! 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 3 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 17 ¡Suscríbete! 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 ¡Una纓ka! ¡Es la mejor empresa dunk! ¿QuéKamela? ¡Suscríbete! ¡AquíUna! No te doy una idea Vamos a ver, vamos a tener el tercer ecuador, porque tiene que ver el tercer ecuador Y cada uno tiene que ser de mujer ¿De baile? No te baile, no te hagas el colegio Ah, no te baile Yo no me di cuenta A ver, contamos ella ¿De ella? ¿Puedes mantener el colegio? Sin estar en tentación ¡Pues no hay nada! 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 Bueno, vamos a poner aquí Maleria y doña Amute Paz, que yo vamos a ver El público va a decir que la Maleria es Don Ayuki A Don Ayuki El público aquí está diciendo que yo pienso la lata Los dos ganadores ya son los que destacaron ¿Listo con nada? ¿Listo con nada? No tiene que ver una ganadora que sea para peligro ¿Listo? ¡Aplausos para Don Ayuki! ¡Para Polanya! ¡Estaba loca! ¡Estaba loca que todos llegan a la lata! ¡Tercera ganadora con el baile! ¡Para Don Ayuki! ¡Para Anania! ¡Para a Don Ayuki! ¡Para que tenemos que irme a la materna! ¡Nos quedamos con la Maleria ¡Auncia una tercera ganadora! ¡Va! 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 ¿Dónde está lo mejor de las reglas? ¡Va! ¡Va! ¡Ya va! ¡Vale! ¡Vamos! 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 el baile si es 100, 100, 100 miren el mensaje dice 500 de premio si 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 pelón pelón solo para tu bush no para tu bush para tu bush no 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 hay premio de 500 no 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 sé si todavía vino a tocar que estaba cerrado como dijo aquel, yo me he echado una rascada ahí también pero no me gustan esos de estrada, a mí me gusta bailar ese perreo a lo macho, ni huevo a mí no me gustan esos de estrada, a mí me gusta bailar mejor apechugao Rodolfo dice que él puede bailar Rodolfo puede bailar los bailes que hacían antes pero Rodolfo le va a dar su premio, de veras el premio es aquel así dice, mira vaya ahorita te va a dar el premio hay que ver que uno había 200 libras no, nosotros no pudimos ver ese morongacello ahí del baile pero Rodolfo no pudo ver que se le cayó el calzoncillo de apelón sí, va a hacer el mejor calzoncillo ahí bueno, ahí nomás, después me voy compras los zapatos pelón, por Petro porque el hispanico yo comprado, no comprado pelón ah, ya he hecho lácter en el canal ande joder